Corre Arancha, corre Arancha, rápido Corre Arancha, corre Arancha, rápido Corre Arancha, rápido Corre Arancha, rápido Corre Arancha, rápido ¡Venga, ofensa! ¡Sakura! ¡Sakura! ¡Arriba! ¡Venga, mime, llévete la cama! ¡Sí! ¡Ah! ¡Venga, mime! ¡Venga, mime! ¡Venga, mime! ¡Venga, mime! ¡Venga, mime! ¡Arriba! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Abre, Sakura! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Aleje a la cañota! ¡Dani, te lo viste, Dani! ¡Ey, plata! ¡Dani, se la tiró 3-0! Foto vertical, eh, foto vertical. ¡Venga, venga, antes! ¡Venga, cuéntate, despierta, su cura! ¡No, no, cuéntate, 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 cuéntate! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Caballeros! ¡Un, dos, tres! ¡La borra, la borra! ¡No! ¡Ale, rombo! ¡Ale, rombo! ¡Ale, rombo! ¡Bom, bom, bom! ¡Chica, chica, chica! ¡La borra, la borra, la borra, la borra, la borra. ¡Eh! Espera, espera. ¿Cómo Juan? Venga, encima, encima, encima.